Hacer lo que ellos hicieron, escribir, no es nada fácil. Rimar una canción, componer una canción, tampoco es fácil. Es algo complicado y ellos lo hicieron por amor a este rinconcito, a este pedacito de tierra. Y sobre todo, es de admirar, porque no solamente compusieron, sino también con un arreglo musical. Y no solamente un arreglo musical, sino que nos la dieron a conocer acá. Y eso, el más valorado. Todos ustedes, les regalen fuertes aplausos con mucho cariño. Lo que considero, de que alguien de ustedes no se hubiera animado ni tan siquiera a escribir. Y ellos hasta incluso la cantaron, y eso es de admirar. Muchachos, muchas gracias. En nombre de todas las personas de Radio Combo, muchas gracias. Hoy en Tijero no son delincuentes, son personas que piensan, son personas que analizan, que entienden. Y sobre todo, tienen mucho aprecio a esta tienda de Radio Combo. Marcos, y los amigos. Muchos dicen que no he olvidado de donde vengo y de mi país, pero eso no es cierto. Vengo de la tierra del maíz, ya azul y blanco, yo represento. Y aunque no ha llegado a mi momento, vengo de cero y de la nada. Me nació este talento, y no te miento. Que mucho. Que mucho.